Listo, vamos para Pasto Llegamos a Pasto Uno, dos, tres, cuatro Para que haya salvación esta noche aquí, Señor En este lugar Limpia los aires, limpia, Señora ¿Y hace cuánto nos he dicho? Hace mucho tiempo Una dosis que te haya gustado mucho, ¿cuál? Amigo Número mejor Los que me están escuchando, jóvenes que están así Usted que siente esa vocecita que le dice Quítese la vida, reprenda eso Y párese de la brecha Y dígale Dios, yo te pertenezco Y tú me vas a abrir un camino Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo Y salvación de humanidad Dios te diga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!